Y tú se sientes, cuando alabo al Señor Mi alma entera se goza, cuando alabo al Señor Suceden cosas hermosas, me dan ganas de cantar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad ¡Epa! ¡Tiep! ¡Eh, eh! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Aleluya! Él es bueno, Él es santo ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Aleluya! Cuando alabo al Señor Grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor El espíritu se siente Cuando alabo al Señor Mi alma entera se goza Cuando alabo al Señor Suceden cosas hermosas Me dan ganas de cantar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad ¡Eh, eh! ¡Aleluya! Alábale que no es de palo, Cristo vive ¡Santo, santo, santo! ¡Aleluya! La presencia del Señor está aquí Cuando alabo alabo al Señor Cuando alabo al Señor Cuando alabo al Señor Suceden cosas hermosas ¡Eh, eh! ¡Aleluya! ¿Y qué sucede? ¡Ay, pasa en mi corazón! ¡Ay, ay! ¡Hay un fuego que me quema! ¡Ay! El espíritu santo de Dios está aquí ¡Gózate, gózate! ¡Aleluya! ¡Santo eres Dios! ¡Gracias, Padre! Cuando alabo al Señor Amén La número 5, mi amada, de ese disco No me quiero ir sin cantar ese canto Que me pidió alguien por ahí Y hermano, ya viene la próxima grabación Su hermano Figuero algo nuevo por ahí Primeramente Dios ya en estos meses Vamos a tener algo nuevo de primer nivel Le hemos batallado casi dos años Pero estamos en eso Para poder bendecir a ustedes Y a través, también a nuestros hermanos Que nos ven por la televisión también Que nos ven a través del video Y queremos ser de mucha bendición Para ustedes Así que alguien por ahí dijo Hermano, no se vayas sin cantar Perdóname Y no me quiero ir sin cantar Perdóname Si se la sabe Me acompaña, amén Hay una parte donde dice Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Quiero que me acompañe en esa parte ¿Está bueno? Ok, venga mi hermano Dice A ver esas palmas ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! 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 La entregaba Y todo mi ser Y todo mi ser Y todo mi ser Dice ¡Dos! Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Yo quiero ver una vez más tu rostro Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Quiero volver a sentir tu calor Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Quiero volver a mi primer amor Gracias Padre, gracias por habernos perdonado, por haber cambiado nuestra vida Señor Mi alma te alaba Padre, te glorifica en el nombre de Jesucristo Aleluya, Santo eres Dios En donde está, en donde está, en donde está, que es lo que pasó En donde está, en donde está, en donde está, se fue mi amor Estoy vacío, ya no siento tu rocío, muriendo estoy de frío Oh que dolor, oh que dolor, oh que dolor En donde está, en donde está, en donde está, no aguanto más En donde está, en donde está, en donde está, que va a pasar Ya no estoy sano, necesito de tu mano, estoy muriendo en el pantano Me puedes sacar, me puedes sacar, me puedes sacar Perdóname, 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 yo quiero ver una vez más tu rostro hoy Perdóname, 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 quiero volver a sentir tu calor Perdóname, 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 quiero volver a mi primer amor Gracias papito, en esta noche tan linda y hermosa Si tan solo pudiese decirle, Padre perdóname, Él puede perdonarte, Él puede cambiar tu vida Aleluya, aleluya, no importa cuál sea tu aflicción, tu necesidad Cristo vive mi hermano, Cristo vive Santo eres Dios Dáselo fuerte a mi padre Hija, para orar por favor Así como estás en ese ambiente bonito, quiero que levante tu mano al cielo Y empiece a adorar a Dios y le diga, Padre, papito lindo en mi aquí Señor He venido en este día, en esta noche a adorarte, a bendecirte Oh bendito Dios, quisiera que levantara tu mano Quisiera escuchar el murmullo, dice su palabra Que tenemos que adorar a los Espíritus de verdad Santo, 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 Santo Oh, 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 hay una unción especial en esta hora Oh, digno eres Padre Santo, Santo, Santo Oh, eres bueno, maravilloso Señor Oh, 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 Santo, Santo Santo, 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 Santo Oh, Aleluya, Aleluya, Aleluya Oh, empieza a adorarle, empieza a adorarle, empieza a adorarle En espíritu y en verdad Porque de tales adoradores está buscando mi padre Oh siento su presencia en este lugar Siento su presencia en este lugar Vaya empiece a adorarle, dígale aleluya Oh santo, 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 santo Oh digno eres padre, glorificate Señor Abre tus labios, dígale ahora Gracias papito, gracias Oh el que hable en lenguas, empiece a hablar en lenguas Las lenguas es el idioma que Dios nos ha regalado Para comunicarnos con Él Con el Espíritu Santo Oh santo, santo, empiece, empiece a adorarle Empiece a adorarle Mi alma te alaba padre Oh santo eres Dios Vaya le adorale, le adorale, le adorale Que se escuche el murmullo de tu voz adorando Este momento es especial Ahí donde está la televisión Ahí donde está viendo el video Sé que el Espíritu Santo estará tocando Hay una unción especial profética en este lugar Hay una unción especial profética Oh rabaquía y abasura hayana Oh santo eres Dios Glorificate Padre Oh santo pueblo mío eres tú Dice el Señor Oh rabashíjala y amasícana Te he reunido, te he congregado A una en esta noche Oh ribicara albacila Oh santo, santo Para recibir tu adoración Tu alabanza Oh ribiciria, abasaya, abasuka Oh sana y abasila Tengo Tengo